En 2021 podría reactivarse el mantenimiento contemplado para los parques ecoturísticos de la isla, proyectos que a causa de la pandemia fueron suspendidos, señaló Emilio Villanueva Sosa, director general de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel. En 2020, principalmente eran muchos trabajos de mantenimiento menor que requerían gran parte de las instalaciones de la Fundación. En el caso de Chancanap, era una rehabilitación completa de lo que es la palapa principal. En el caso de Punta Sur, estábamos contemplando invertir en un programa interesante, si era posible, de educación ambiental. Habían varios programas también sociales que estaban contemplados. Agregó que si bien la recuperación de la isla va aumentando poco a poco, la comunidad debe poner su empeño para continuar de esta forma. No solo a la gente de la Fundación Manos, toda la gente, a todos los meseros, a todos los taxistas, a todos los prestadores de servicios, todos, todos tenemos que poner nuestro organito de arena. Ahora que se está sintiendo un poquito más de movimiento en la isla de Cozumel, que van arribando recientemente otro vuelo de América en el lado de Chicago, hace poquito empezó el vuelo de Minneapolis, y así se han estado reactivando o incrementando las frecuencias de las aerolíneas. El número de visitantes no se ha recuperado. Cabe hacer mención que con las vacaciones decembrinas, incrementó un poco más en los sitios turísticos de la Fundación. ¡Gracias!